Por efectos de las recientes lluvias, el municipio de Briseño está teniendo afectaciones en la zona rural. Los campesinos y productores de leche piden ayuda para poder sacar sus productos. Briseño activó las alarmas debido a las dificultades que están experimentando en la zona rural del municipio, específicamente en la vereda San Epifanio. Un aguacero el día miércoles afectó completamente la banca y bloqueó la movilidad de los productores de leche. Tenemos que buscar la solución conjunta con otras entidades para poder habilitarle el paso a nuestros productores, ya que es una vereda prioritaria para nosotros porque vive de la comercialización de la leche. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó desplegar todos los equipos necesarios para ayudar con la situación del territorio. Estamos haciendo toda la intervención, ellos una vez nos envían la información y los requerimientos, nosotros activamos con la superación de capacidad que ellos tienen como municipio y posteriormente nosotros hacemos la intervención. Insisto, si nosotros nos llegara a superar la capacidad de respuesta, tendríamos que convocar también a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, precisamente por si nos llegara a superar la capacidad. Además, en municipios como Apartadó hubo movimiento en masa, situación que tiene en riesgo a un barrio completo, mientras que en Chigorodó el río León se llevó dos comunidades, afectó los cultivos, seis instituciones y 380 familias. Ya tenemos maquinaria amarilla interviniendo en la zona y en subregiones como Occidente también tenemos municipios como Laya, como Cañas Gordas y como Zopetrán también afectados por Vendavales, al igual que en Briseño, en el norte y en la subregión también del oriente antioqueño, también tenemos afectaciones por Vendavales. Otros municipios que están en alerta por la ola invernal fuerte son en el oriente, Cocornay, Granada, Occidente, Evéjico, Heliconia y Caicedo, norte antioqueño, Entre Ríos y suroeste, Támesis, Fredonia, Urrao, Concordia y Betulia. Tenga muy presente llamar o pedir ayuda a las oficinas de atención del riesgo de su municipio si percibe alguna emergencia en la zona donde vive.